Aún quedan algunos más, eh Miren, ahí viene ¡Por la espalda! ¡Por la espalda, Axocer! Ahora puedes mandarle un saludo a mi novia, Alexa Dile que suerte en su nuevo trabajo ¡Axocer, cúbrete! ¡Adiós, amigos! ¡Ha sido un placer, oscuro! Oh, Bijin Verse Gamer Y ahora va... ¿Axocer? Aunque esté escondido detrás de una vaca Wefair Elías Kenai ¡Axocer! ¡No! Mataron Mataron a un inocente Volando se fue Ok, amigos Pues Estos son Los señores Que estarán mañana En la final De los Squid Games Nadie le importa el dinero, Oli Eso nunca estuvo en juego Que luego los puedes ver en Discord No, no ha muerto Están muertos No los puedo ver aquí Y eso es suficiente para mí Y a ti no te importe verlos aquí en personas Es que no es tortilla land, tío No quiero rolear No, 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 no Si no quieres hablar Mejor te meto el tiro De una vez ¡No, no, no! Eh, tienes razón, Capitán Gato La verdad, señor La verdad Lo último que he dicho Ha sido un producto De mi demencia mental Creo que este guardia chiquito Es uno de los que sabe hablar inglés ¿Le han puesto un bloque en el suelo Para ser más alto? ¿Han puesto una losa en el suelo Para poder estar a la altura? No, no, no Eh, 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 you Get out, get out Get out George, come in, George, come in George, come in Antes de irnos, después de tomar una foto Una foto, por favor ¿Pueden sonreír todos? Look who we have Look who we have What are you doing here? Picture, picture 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 Mira como mira la pasta Mira, 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 mira Como le gusta la pasta Mira, 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 mira Mira como mira la pasta Leng Mira, 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 mira Mira como mira el dinero Mira, mira, mira Dinero, 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 dinero Mira, 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 mira The Magic I'm Call the Lion's Thief Tonight Se sigue mirando el dinero Es increíble Oh, me están haciendo metagaming Y me han dicho que me están mirando ahora Un play No mames De los nervios 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Buenas noches Ale, chúpate esa Antes de que me quites el comando Hoy duermes desnudo Hoy duermes desnudo Uy, que susto Digo, que la cinemática sale con ellos sin ropa Uy, que susto Ale, perdón Gracias Gracias